Como si acaso perdido buscar a la distancia Los recuerdos de su infancia por esos viejos caminos Hoy le ha ganado el tiempo al abuelo campesino Cual árbol ha envejecido sin ansia de reverdecer Ya vio sus hijos crecer, solo le queda un consuelo Un buen trago mi abuelo, libro abierto del saber ¡Samocaí! Arriba esa alegría y anfunes que reviente el estadio Para esos viejitos que ya no están Vuelve su hijo al pago después de muchos años Y solo encuentra caperas Ese lugar tan añorado en su niñez Vuelve el paisano a su rancho Y le queda solo una razón Desandar viejos recuerdos Si supieras padre que falta me haces Si supieras madre como sufro yo Vos te fuiste al cielo y mi padre después Porque Dios eterno junto los llevó A Diosito imploro y pregunto por qué Me dejó tan solo pa' que sufra yo Si yo fui sincero y con usted muy fiel Que pecado tuve que me castigo Lo cantamos Ayer por la tarde yo voy a entrar Recordé a mi padre que dejó el sudor Luchándolo al monte pa' poderme criar Y mi madrecita siempre al lado de él Juntando las llamas pa' poder quemar Y yo un gurisito con diez años Y yo un gurisito con diez años y fiel Trají nave el mate bajo el mistolá Y yo un gurisito con diez años y fiel Desandando recuerdos al algarrobal regresé Buscando el hacha de mi padre Recostada junto a un árbol le encontré Y me vinieron recuerdos Y me vinieron recuerdos Nostalgias por el ayer Que falta me hacen mis padres Dios los llevó junto a él Tan solo ha quedado el rancho Ya no se alcanza a divisar Cubierto está de maleza Y ramas del mistolar En la noche sueño y despierto pensando Tan bellos recuerdos que no volverán Cuando armamos el rancho con ahí baliballo Y el horno en el patio para hacer el pan El rancho y el horno que tanto cuidamos Ya no queda nada solo pa' llorar El rancho y el horno que nos dio la vida Todo está cubierto por el malezal Ayer por la tarde yo vi entrar el sol Mientras recogía el aire a robar Recordé a mi padre que dejó el sudor Luchándolo al monte pa' poderme criar Dice Y mi madrecita siempre al lado de él Luchándolo al monte pa' poder pagar Y yo un guricito con diez años y fiel Traje una velma de ojo al mistolar Ahora ¡Claro! ¡Claro! Añ…… ¡Vanta! ¡Vanta! Gracias.